El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reveló que tras los primeros ensayos clínicos de aplicación del medicamento Remdesivir, que se usó en pacientes mexicanos enfermos críticos por COVID-19, este funcionó y registró un efecto positivo en integrantes del protocolo de investigación en el que participa México y que coordina la Organización de las Naciones Unidas. Ha tenido avances en un buen número de pacientes, es decir, se pasó la fase de probarlo en unos cuantos y se logra avanzar sobre el mismo número de pacientes que están en progreso. Se logró que se acortara en dos o tres días la evolución de los pacientes. Fue el 8 de mayo cuando el Gobierno de México, vía el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó sobre la participación de siete pacientes en la investigación. y suministro de medicamento. Sí funciona precisamente en reducir la estancia en una situación clínica crítica que requiere ventilación.